¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay muchos amigos que han estado contigo en la escuela, parece... Creo que eso fue lo que yo entendí, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, aquí estamos, positivo 5 de enero, víspera de reyes, para remover el vaco en palm, por la gracia de Dios, ¿verdad? Bueno, vamos, que vamos por ahí para abajo, yo me canso. Hay que empujar este sillón, 200 y pico de libras, 170 de prichas más el sillón. Esa es la hora, güey. Pus, 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 nos fuimos, nos fuimos. Ahorita sigo grabando. ¡Oh!